... Seguimos en la media, estamos con el senador Carlos Marini Ríos. Una vez yo le pregunté si usted creía que... Ah, me dicen que dije Carlos, perdóneme. Había otro Marini Ríos, había muchos tíos. Era mi tío. Sí, era su tío. Usted me dijo una vez, acá, hablando de la educación, yo le dije, posiblemente si los políticos se vieran obligados a mandar a sus hijos a la educación pública, posiblemente la educación pública mejoraría. Usted me dijo, sí, posiblemente mejoraría. Ha salido una información según la cual 8 de cada 10 personas que pasan por los juzgados de familia como acusados no cuentan con un defensor. Son juzgados enviados a la cárcel o sancionados sin un abogado defensor. Yo digo, ni siquiera durante la dictadura militar pasó eso, porque por lo menos le daban el derecho a la defensa. Esto socava las bases del Estado de Derecho. Lo saben todos. Y le vuelvo a hacer la misma pregunta que le hice antes. ¿Cómo es posible que en un país civilizado como este la clase política no se ponga de acuerdo? ¿Y por qué yo se lo linkeaba con el tema de la educación? Porque, ¿sabe qué, Senador? Yo he llegado a la conclusión de que más allá de la burocracia, de las ineficiencias, de las diferencias políticas, algunas cosas no se solucionan porque la mayor parte de la dirigencia política no sufre los grandes males de esta sociedad. Ninguno de los miembros de la clase política va a pasar por un juzgado sin una defensa, porque se va a pagar un abogado privado. Usted perdóneme, pero es una conclusión a la que yo he llegado que es un poco cruda. Pero no tengo otra explicación, porque que alguien me explique por qué, habiendo una cosa tan grave, permitimos que siga pasando eso. Es gravísimo que se juzgue a alguien sin darle la instancia de la defensa. Es gravísimo. Si ocurre, es de las cosas que, por supuesto, hay que corregirlas. Nosotros hemos sido muy críticos del funcionamiento de la justicia, sobre todo en determinados temas, pero en general la justicia está, creemos nosotros, con serias fallas que hay que, de una vez por todas, encarar. El tema, por ejemplo, la designación del fiscal general, es algo que está trabado porque se politizó. Acá, si el que se propone simpatizó con tal partido, entonces hay medio parlamento que no lo vota. Y si simpatiza con tal otro partido, hay otro medio parlamento que no lo vote. Y como se precisan mayorías especiales, no hay acuerdo. Y no hay acuerdo, no hay acuerdo. Y está trancado por esa sencilla razón. Y yo creo que es lamentable. Es lamentable. Acá hay que ir. ¿Cuál es el mejor fiscal? El que realmente ha dado pruebas de solvencia, de inteligencia, todo. Hay que ir a eso. Pero lamentablemente acá hay una politización total de los nombres. Y bueno, esto está trabado. Y le digo a la fiscalía porque hoy por hoy, a partir del año 17, es la que tiene tal vez el peso principal en el proceso penal, aunque no sea poder judicial estrictamente hablando. Pero pensamos que hay que hacer realmente cambios importantes y que hay que entrarle. Yo estoy coincido con ustedes. Tiene que haber un acuerdo del sistema político en este tema, porque en definitiva es uno de los soportes de la democracia, uno de los poderes de la democracia, que está con serios problemas y que pareciera que a muchos no les interesa. Acá muchas veces no hay garantías. Han habido algunos casos sonados en los cuales no se le ha dado garantía a los acusados, en los cuales no se ha actuado de acuerdo a derechos, no se han respetado los principios del derecho. Hay un montón de situaciones que día a día salen a luz que yo creo que ameritaría que todos realmente nos preocupemos y nos pongamos de acuerdo. Yo, por el lado nuestro, estamos permanentemente tratando de llegar a algún tipo de acuerdo para que las cosas se encaucen, pero muchas veces... Yo lo que le estoy pidiendo, más allá de la posición personal, una visión casi como de analista, digamos, ¿no? ¿Por qué los grandes temas que afectan a los más pobres no logran un mínimo consenso? Bueno, mire, nosotros, si hay algo que nos ha caracterizado, es ser un partido de propuestas. Muchas veces nuestras propuestas caen en saco roto y otras veces son consideradas. Hay medidas que se han adoptado, algunas de estas que anunció el presidente hace poco en la Asamblea General, son propuestas de cabildo abierto, lo referente sobre todo a la micro y pequeña empresa. algunas de las 22 propuestas que le hicimos llegar en febrero del 21 al Poder Ejecutivo de medidas económicas para darle oxígeno al micro, pequeño y mediano empresario nacional. Yo creo que hay preocupación y se trata de proponer soluciones que afecten a los más débiles en la cadena. Aquí, yo lo he dicho más de una vez, aquí las políticas desde hace mucho tiempo favorecen o a los más necesitados, porque tienen que favorecer, porque no tienen forma de salir adelante a través de las políticas del Mides o de las intendencias, y favorecen a los grandes empresarios multinacionales que piden el oro y el muro y se les concede todo. Pero en el medio está toda la masa de micro, pequeños y medianos empresarios y productores que son los grandes postergados de todas las políticas. Ahí hay que hacer el gran esfuerzo, porque a partir de ahí es que se puede reactivar el mercado de trabajo, la economía, en todo su sentido. Por eso yo creo que no es así de que nadie se preocupa por el más débil. Hay preocupación. Nosotros hemos hecho muchas propuestas concretas, por supuesto que a veces no son tenidas en cuenta por distintas consideraciones. Yo no digo que nadie, al contrario, peor todavía. Digo que todos se preocupan, pero no logran una solución de política de Estado. Bueno, a veces está también en la habilidad, en la capacidad y en un montón de factores, pero yo pienso que algunas medidas se toman para favorecer a los más. No es que las políticas hoy por hoy ignoren. No, hay políticas que apuntan a los sectores más carenciados. Por supuesto, siempre falta, siempre se puede hacer mucho más. Y bueno, se trata de eso, tratar de hacer lo máximo posible. Usted habló de la politización en torno al sistema de justicia, pero usted defendió a la fiscal Fossati y su actuación cuando era atacada, de distintos ángulos, dijo que había que dejar de trabajar con libertad, etc. Sin embargo, fue muy crítico de los fiscales que acusaron a algunos militares, acusados de violaciones a los derechos humanos. O sea, que usted también ahí el corazón le salta para un lado cuando una fiscal va para un lado y si, digamos, le pasa a todos eso. Mire, yo trato de ser coherente con lo que digo, trato de ser coherente. Cuando un fiscal, sea el tema que sea que trata, atropella los principios básicos del derecho, yo tengo todo el derecho de criticarlo y de decir, para mí, eso está mal. Y es lo que he hecho. Lo he hecho por escrito en su momento, en aquel sonado episodio que terminé siendo cesado del cargo del comandante del ejército, criticando el accionar en determinados casos donde no se daban garantía ninguna. De la fiscal Fossati yo traté de hablar lo menos posible de todo este tema, desde el principio, prácticamente que no he intervenido mucho en toda la polémica que se ha desatado, pero un día un medio la trata de cobarde públicamente y yo mi comentario fue, creo que esto es demasiado, nada más, pero tampoco he profundizado en ese tema porque creo que esto se va a ver una vez que se terminen todas las actuaciones y estamos todavía transitando ese tema si todavía no se ha terminado, hay mucha agua para correr bajo el puente. Le quiero confesar que de esto que le voy a leer, publicado por el Semana de la Obrecha, algunos nombres los chequeé, sé que algunos nombres cambiaron de dirección o de repartición, pero que básicamente se encajan en un barco de verosimilitud. Ustedes decían en el programa de gobierno, el Estado uruguayo se ha convertido en una puerta de entrada para cargos de confianza de nivel político, desde el actual gobierno se ha favorecido una política de clientelismo sin que se aprecie una mejora en la gestión pública, decían ustedes hablando del clientelismo. Y la nota del Semana de Obrecha menciona estos casos, dice, la hija del coronel Eduardo Radaeli, es uno de sus manos derechas, su asesor, fue designada como secretaria de vocal de ACE, del vocal de ACE Julio Micac. La esposa de Radaeli además es directora de protocolo y relaciones públicas del Poder Legislativo. Las políticas de ancianidad están a cargo de un coronel, Daniel Bonelli, que no sé por qué, si sabe de ancianidad o no, pero bueno, y su asesor es el mayor Jorge Daniel Lewis, socio de una empresa de seguridad en la que participa Radaeli. Lewis es asesor de la presidenta de la INISA, que es a su vez la esposa del coronel Daniel Bonelli. Fernando Silva, que es hijo de un coronel integrante de la logia de los Tenientes de Artigas, había ingresado a ACE como adjunto del ex vocal Enrique Montaño, también coronel retirado, destituido luego de que Búsqueda difundiera la grabación de una conversación suya con el ex militante cabildante Adrián Pupo. Allí Montaño contó que había montado una estructura gigantesca con 135 cargos en la institución. Montaño designó también como secretaria a la hija de su amigo, el coronel Eduardo Pimbas Cú, a quien previamente había nombrado como su adjunto. También la pareja del senador Raúl Lozano, Laura Melo, tiene su lugar en la administración pública, en su caso como prosecretaria de la Cámara de Representantes. Suena un poco fuerte que haya tanto familiar metido en tanto lugar y que uno piense que esos nombres son los mejores para ese cargo. Usted me nombró 10 nombres. Cabildo Abierto, por lejos, es el partido que tiene menos gente en cargos de confianza en el Estado, comparado con su nivel de votación. Por lejos, pero por lejos. Haga la proyección que usted haga, Cabildo Abierto tiene apenas algunas representaciones. Aquello de Montaño, después se comprobó que no era así, que eran 40 y pico de cargos en 500 que se designaron. O sea, ese número que se lo pudo haber dicho en un mano a mano, como yo a usted le pudo haber dicho, no sé, le pegué unos piñazos a 50 aquí afuera y le estoy mintiendo, pero se lo digo porque se lo estoy hablando con usted. Que me digan de todas las designaciones de Cabildo, de esos 10 y podrá haber 10 más, alguno que esté haciendo mal desempeño de su función. En casi todos los lugares, el director de la parte del adulto mayor del ministerio, también le puedo agregar el director de INDA, que también es un coronel, que está haciendo un papel excelente, le puede agregar la presidenta de INISA, y usted lo mencionó, está haciendo un papel excelente. Yo creo que cualquiera de lo que usted decide de Cabildo, más allá de que sean familiar o no sean familiar, eso no es lo sustancial. Lo sustancial es cómo están cumpliendo su función. Ninguno de ellos ha dado problemas en ningún lado. Yo creo que de eso nosotros nos podemos enorgullecer. Hoy deja a su cargo el ministro de Salud Pública, que también desempeñó el papel, yo creo que con muy buena nota, como yo diría que la totalidad de los representantes de Cabildo se está desempeñando bien. A veces son familiares, son conocidos, bueno, Cabildo es un partido recién nacido que tiene una determinada posibilidad de designación de gente que no es la que de repente pueden haber en otros partidos, que también se da exactamente lo mismo o más, pudiendo tener más opciones. Nosotros tenemos las opciones que tenemos, y realmente creo que las designaciones, todas ellas han sido acertadas, o casi todas, le puedo dejar un margen de algún caso que no, pero casi todas las designaciones, las decenas de cargos que ha ocupado Cabildo Abierto, yo diría que usted toma cualquier director o funcionario, a veces subalternos, tome de cualquier ministerio, y le va a decir, este de Cabildo está haciendo bien las cosas, en la UTE, en el ANCAP, en el puerto, donde sea. ¿Bonelli es productor rural? ¿Hay el Bonelli? No sé, puede ser así. ¿Cuál es su experiencia en política de ancianidad? No sé, él hasta este momento tiene un excelente desempeño. ¿Por qué le digo esto? Porque, digamos, ustedes llegaron a la política con esta idea de que cambiemos algunos comportamientos tradicionales de la política, ¿verdad? Entonces uno ve esto y dice, bueno... Bonelli tiene una trayectoria en administración de recursos humanos. Él tiene dentro de las funciones que tiene es ejercer la supervisión de todos los residenciales de ancianos, de todas esas políticas, que muchas veces cayó en lo que se puede denominar como falta de control, por no decir directamente un relajo. Y eso había que poner orden, y él lo está haciendo en excelente forma en la supervisión de todos los residenciales, en la parte logística para la atención de los ancianos. Acá no se precisa ser un especialista, un geriatra para poder tratar con los ancianos. Acá hay que saberse rodear del geriatra adecuado, del especialista adecuado, pero sí sobre todo administrar recursos humanos y materiales. Y eso es lo que él está haciendo, y hasta donde a mí me llega información, desde el propio ministro para abajo, lo está haciendo en forma excelente. ¿Yo por qué tengo que pensar que él no está más capacitado que otros, que capaz que son geriatras o tienen otra cara, pero no tienen la capacidad de administrar recursos que puede tener él? Por eso yo digo, acá hay como un prejuicio, no, si no tiene este título no puede ser. No, ¿por qué? A veces sí, a veces no. ¿Sale el proyecto sobre condonación de los deudores? Mire, el proyecto nuestro, yo digo porque a veces se tergiversa, nosotros nunca hemos hablado de un perdón a tuti. Nosotros hablamos de que tenemos que ir al concepto de la deuda justa. Acá hay un montón de testimonios documentados, los tenemos de centenares, de gente a la que le han prestado 30, 40 mil pesos, no han podido pagar por 4 o 5 años porque perdieron el trabajo, cuando quieren volver a pagarle y quieren cobrar más de un millón de pesos. ¿Están dentro de la ley? Dentro de la ley, una ley que se aprobó en la primera administración del Frente Amplio, que permite intereses de casi el 200% en un país donde la inflación en todos estos años no llegó nunca al 10%. Es decir, que es usura, porque usted va al diccionario, es usura legal, no es ilegal, pero es usura. Me parece, perdóneme que me hagas un poco, pero si usted soluciona estos temas, vamos a ver si se soluciona el tema, esto va a ser una calcita que luego con esta misma ley se van a volver a generar deudores. ¿No hay que modificar la ley de fondo? Hay que modificar la ley de fondo, hay que poner límites a los intereses que se cobran, hay que poner muchos límites a estas recuperadoras de crédito que prácticamente aplican violencia privada queriendo cobrar el dinero de los deudores. Tenemos testimonios de una persona anciana que la amenazan que le van a ir a sacar el perro si no paga y cosas por el estilo. Hay muchísimas cosas para limitar, pero nosotros estamos focalizando nuestro proyecto en los 600 y pico de mil uruguayos que el propio Banco Central considera deudores irrecuperables, los que no van a pagar un peso porque están fuera del sistema, que están enterrados. Bueno, a ellos hay que darles una segunda oportunidad, ir al concepto de la deuda justa y a esa deuda justa dar las facilidades de pago para que puedan retornar al circuito financiero. Hoy ellos van a pagar cero si no hacemos nada, cero porque están muertos, son deudores irrecuperables, dicho por el propio señor Labat en la Comisión del Senado. Entonces, si nosotros logramos que puedan volver al circuito financiero, yo creo que todo el sistema se va a ver beneficiado, pero aparte es necesario porque en cierta forma el Estado es responsable de haber aprobado una ley de esa naturaleza que permitió que prestamistas inescrupulosos prestaran a los intereses que quisieran. En la medida que fue dentro de la ley, por eso es injusto, pero dentro de la ley, ¿el Estado no se podría haber expuesto a juicios de parte de los acreedores? Bueno, hay tantas leyes que generan efectos contrarios y dañinos, creo que es una discusión más para juristas que para mí, pero probablemente sí, el Estado en definitiva dejó a las gallinas a Marced del Zorro, con el Zorro adentro del gallinero en posición de fuerza. Lo dejó y hoy por hoy son centenares de miles de uruguayos lo que tienen este problema. Nosotros lo que hemos logrado en estos meses es poner el tema arriba de la mesa. Hubo una sesión del Senado que se pudo haber aprobado, pero ahí primaron otros conceptos y volvió a comisión y se puso en un freezer de vuelta el proyecto. Ahora nosotros dijimos que estamos dispuestos a recorrer todos los caminos posibles para que se llegue a una solución y empezaron a aparecer algunas propuestas como para tratar de darle una solución legislativa. Hay un proyecto que hizo el Frente Amplio que es muy parecido al nuestro. La primera pregunta que se me vino a la mente cuando lo vi dije ¿por qué no votaron en el plenario nuestro proyecto? con algún aditivo y podría haber sido una solución. Ahora en estos días las autoridades económicas nos van a remitir un proyecto desde el Poder Ejecutivo que puede también ser solución. Vamos a ver si llegamos a una solución. Lo que estamos convencidos es que no podemos seguir mirando para el costado en un tema de esta magnitud. Cuando a ustedes le dicen que hay un millón de uruguayos en el clearing, le dicen que hay algo que está mal. Acá le damos todos los beneficios cuando viene una empresa de afuera y tenemos a un millón de uruguayos con problemas de pago. Y le hago una pregunta. Los que tienen que defender a los trabajadores, la central sindical, el PIT-CNT, ¿no ha abierto la boca nunca en todos estos años? ¿No ha mirado los recibos de sueldo de cualquier trabajador que desde el líquido legal a lo que cobran efectivamente se van a menos de la mitad porque en el medio le pagan a todos los prestamistas intereses de usura? ¿Nadie salió a defender a los trabajadores en esto en todos estos años? Bueno, yo creo que es hora de que esto se discuta, pero se discuta por lo alto buscando soluciones. Y yo creo que si se recupera para el circuito financiero a centenares de miles de uruguayos, creo que toda la sociedad va a ser beneficiada. Esos que están fuera del circuito financiero muchas veces terminan en prestamistas con dinero. Vaya a saber de qué origen que se cobran a veces en forma violenta los incumplimientos en el pago. Tenemos que hacer algo, no podemos seguir mirando por el costado. Senado, le quedo muy agradecido por habernos visitado. Bueno, gracias por la invitación. Vamos a una tanda, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.